¿Qué nos trajiste hoy día, María Elena? Es lógico que en general la población cuando siente que efectivamente le están bajando las fuerzas, digamos, o la vitalidad, de alguna forma buscan algún elemento y lo que se le viene a la mente más fácilmente es el tema de las vitaminas. Así que eso se puede encontrar en cualquier farmacia, la verdad. Pero la gracia, obviamente, que nosotros traemos acá en el programa, Claudio, es justamente mostrar algunos de los productos con principios naturales, ¿cierto? Se conoce que hay algunas raíces muy ricas en minerales, como por ejemplo el ginseng. El ginseng. Muy antiguo, ¿cierto? Donde viene, digamos, de la cultura oriental, donde ellos efectivamente, los lamas y los señores así, que eran muy longevos y que se mantienen, digamos, con muy buenas condiciones. Los lamas y los señores tenían algunos secretillos, ¿cierto? Algunos de esos eran como para bajar el colesterol, por ahí, algunas fórmulas hechas a base de ajo. Pero bueno, ese otro tema. Y acá también se sabe que ellos consumían, y de hecho nosotros ya conocemos hace tiempo el tema del ginseng. Claro. Farmacia Knob creó un producto donde se combina dos adaptógenos, que por un lado es la chisandra, que es un poco más nórdica, ¿cierto? Este es el que tengo acá, se llama Chisana Panax. Chisana Panax. De alguna forma estamos, digamos, presentando un producto que combina estos dos adaptógenos, es decir, lo que es el ginseng, rojo coreano, más la chisandra. De alguna forma, entonces, estamos una planta muy nutritiva, que de alguna forma es capaz de vencer zonas muy heladas, ¿cierto? Como es la chisandra, y que brota, digamos, del suelo con una vitalidad especial y distinta a una que nace en un trópico, ¿cierto? Donde obviamente las temperaturas y la luz solar, y si hay humedad, crecen con una rapidez extraordinaria. Acá se demoran en crecer y se mantienen bajo tierra por más tiempo hasta que logran surgir. Entonces, chisandra y ginseng son una combinación que entrega principalmente minerales y también algunos elementos, digamos, más nutritivos para que la persona se restaure en su organismo. Correcto. Y alcance esta energía. Entonces, primer producto, 100% focalizado en restauración y energía. Energía pura, sí, adultos principalmente. Adultos principalmente. Después tenemos un requisa fortificante. Sí, este tema está pensado para niños. Ya. Niños, estamos hablando de 8 años en adelante que pueden ya tragar una cápsula, ¿cierto? Acá nosotros convidamos lo que es la levadura cerveza, que es el complejo vitamínico B, pensando que ya están en la etapa escolar y necesitan funcionar bien con el tema de la memoria y la retención, ¿cierto? Claro. Pero aparte de eso, vienen algunos otros elementos, como la alfalfa, por ejemplo, que también ayuda en el proceso del crecimiento. Entonces, tenemos una combinación, digamos, que ayude a nutrir y al crecimiento. Nutrición, crecimiento. Nutrición y crecimiento. Correcto. Y enfocado también en escolares. Sí, pensamos también que los chicocos que están estudiando, bueno, pueden ser enseñanza media, qué sé yo, también hacen mucho deporte. Correcto. Así que también se les exige que rindan en todo sentido, digamos, intelectualmente y físicamente. Tú hablabas ya de la levadura de cerveza y a propósito tengo acá, ¿no es cierto?, levadura de cerveza. Para quienes quieren levadura de cerveza, específicamente sola, es un nutriente, bueno, obviamente se siente el sabor y estas presentaciones vienen en cápsulas y que si a alguna persona no les agrada mucho, se pueden tragar sin ninguna dificultad. Complejo vitamínico B. Exacto. Sí. Y también se utiliza, ¿sabes cuándo? Cuando necesitan restaurar la piel, ya que habíamos hablado en unos programas del tema de la piel que es importante, es decir, por mantenerla limpia, en el concepto de la higiene, pero además la levadura de cerveza se utiliza mucho para facilitar que tengan los componentes, específicamente vitaminas, que la B7 sobre todo, ¿cierto?, que tiene que ver con todo lo que es la biotina. La restauración de la piel, sobre todo en personas que a lo mejor tienen acné, no es para frenar el acné, es para ayudar a restablecer la piel y que no queden tantas marcas ni cicatrices, ¿no? Cualquier cicatriz, los chicos cuando se caen, aparte de tener el ánico a mano, obviamente, nos ayuda también. Sí, idealmente sería bueno que estuvieran consumiendo levadura de cerveza. Polen tenemos también. Sí, una maravilla, este es un producto... ¿Para qué nos ayudaría el polen? Este químico, ah, no, claveo, este lo hace la naturaleza, efectivamente está dentro de la flor, del reino vegetal y lo que hace la abejita es recolectarla y en sus patitas va tomando entonces, a medida que va polinizando, repartiendo el polen de una flor a otra y entonces cuando entran a los panales le ponen una especie de trampita y ahí entonces van quedando esas bolitas. Claro. Que son el polen que traen. ¿Y el efecto que tendría entonces nosotros? ¿Por qué consumo polen entonces? Porque el polen es un multivitamínico natural. Perfecto. O sea, tiene ya no solamente como la levadura de cerveza que tiene más tendencia a tener el complejo vitamínico B, este otro las tiene todas, tiene la A, la D, la E, la K. Son multivitamínicos. O sea, realmente el polen es un multivitamínico, sobre todo para las personas que la parte química le cae mal a la guatita. Tú sabes que... ¿Es mejor tolerado entonces el polen? Muy bien tolerado, muy bien tolerado. Fíjate que tenemos acá propóleos también. Sí, bueno, hablando de la vejita. Claro, a propósito. Claro, la vejita, aparte de recoleccionar este polen, por otro lado recolecta la resina, lo mezcla con su saliva y forma el propóleo. Pero acá el concepto es totalmente diferente, aquí lo que usamos en el fondo son los principios amargos del propóleo y de alguna forma me ayuda con el tema de las defensas, Claudio. O sea, efectivamente acá... Potenciar tu sistema inmune. Sí. Sí, sí, sí. Ya, buenísimo. O sea, la abeja la ocupa en su panal justamente para controlar y tener a raya hongos, bacterias, lo que quiera multiplicarse. Pero todo lo que, claro, todos los gérmenes que podrían multiplicarse, infectar una gérmena. Y se puede tomar incluso preventivamente. O sea, uno podría tomar una cápsula, por ejemplo, de esta en las mañanas. Ya. ¿Por cuántos días? Diez días, idealmente. Diez días. Podría ser. Diez con propóleo. Sí, sí. Como para mejorar nuestra defensa. Siempre y cuando se tome el influencino. Ah, también. Oye, y aquí, este nombre está grande, ¿ah? Bioenergéticas. Sí, bioenergéticas. Sí, bioenergéticas. Mi estimado doctor, ofrecer esta gran variedad de productos para que sean la opción para quienes buscan calidad y desde lo natural, que eso es súper importante. Fortificante, entonces, energizante hoy día desde la medicina natural junto a María Elena Rudolf. Muchas gracias, María Elena, por tus sabios consejos y los productos de nuestro registro hoy día. Muchas gracias, María Elena. Por supuesto, Farmacia ASNOP. Hacemos la pausa y estamos junto a ustedes. Gracias, María Elena.